¡Qué lindo suena la timba! Cuando se toca sabroso y todos los bailadores la cantan muy melodioso Pero ¡Qué lindo suena la timba! Cuando se toca sabroso y todos los bailadores la cantan muy melodioso Y yo que le estoy cantando a toditos los brudumperos Así se van divirtiendo cada uno con su pollo Mogido por la cintura para que no se le vaya ¡Qué lindo suena la timba! Cuando se toca sabroso y todos los bailadores la cantan muy melodioso Pero ¡Qué lindo suena la timba! Cuando se toca sabroso y todos los bailadores la cantan muy melodioso Y yo que le estoy cantando a toditos los brudumperos Así se van divirtiendo cada uno con su pollo Música Música Ay que no, que no, pa' que no te vayas Para que no se le vaya Agárrala bien con la melerita para que no se le vaya Música 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 Música